¿Qué onda gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo video más para este canal Yo soy Samuel y pues aquí estamos con la Regina El primer premio es más de seguros para el like show No, no, fíjate que no Y pues en este video vamos a reaccionar a los TikToks de terror de Free Fire De Free Fire Pues en este video vamos a reaccionar a los TikToks más terroríficos de TikTok obviamente Y Regina se asusta porque ella asustadiza, si Regina se asusta me paga mis 100 pesos Si yo me asusto le pago a Regina 100 pesos Mmmmmmmmm, that's that ¿Qué es esto? ¿Escuché que tocaron? Estan tocando esta ¿Quién crees que sea Oki? ¿Quién crees que sea Regina? No, Dios, me asustaste, Divo. ¿Qué tío? Sí pasó, la demo. No, no me tomes así, grignola. Apenas va comenzando este video. Esto sí, yo me asusté más o menos, me asusté más o menos porque tenía el coño, pero en frente la demo. Y me los invito a todos a que me vayan a seguir a mis redes sociales que estoy como, bueno, estoy en Instagram como ZapXD para que todos me vayan a seguir. Y pues ya, vamos con el video. A ver, Regina, voy a poner los TikToks de terror, pero no quiero que estés chillando, ¿eh? No, ya sé que sí. ¿Por qué? Tú vas a chillar. La neta, ya sé cómo eres de chillona, ¿eh? No, no, no te vas a dar el cachillo. Ya que sales como pinche mariquita, siempre sales corriendo, voy a ver si es cierto. ¿Videos de terror? Ya te estás niando. No, ya sé que sí. El video de terror real es parte 1. Mira, chécatela en nada. ¿Qué tío? ¿Qué es eso? Es como una calavera o una sirena. No sé, algo muy huesuda. Es como algo muy huesuda, pero se mueve, ¿no? No sé. Sí, se mueve. Mira, es una sirena, ¿tiene cuál aquí? Una sirena huesuda, algo así. ¿Qué? ¿Es neta? ¡Oh, sí es una sirena! ¡Sí es una sirena! ¡Se metió al agua! ¡Qué pido! ¿Qué están haciendo? Le llegó la demo. Le llegó la facha. ¿Qué están grabando? Estamos reaccionando a TikTok de terror de amor. ¡Ah! Gracias por invitarme a sus videos. Este video, demon, había, estaba, una sirena real, demon. Una sirena real. Mira, guáchate. A ver. Bueno, ya se fue la sirena, pero aquí estaba. Mira, ahí está, ahí está. Mira, chécate, chécate, chécate. Ay, esta es la sirena. Ah, no, este es otro ya. ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Ay, no! ¡Ah, se veía un duende! Sí, creo que sí. ¿Un duende? Sí. ¿Por? Algo por el carril. No sé, pero... ¿Un duende? ¿A ver? ¿Qué es la debo? ¿Qué onda, guáchate, guáchate, guáchate? Aquí abajo. ¿Miro? No, salió una cosa negra, ¿verdad? No, como un tipo duende. Sí, como una cosa negra. Como un tipo duende. ¿Qué pedo? Grabaron a Bruja Real en Guanajuato. Ay, no sé si... ¿Quién sabe? Sí, pero fue el que no subiste. Sí, grabaron a Bruja Real en Guanajuato. Guanajuato. Mira, ahí está una bruja ahí atrás. Segunda. Como la viejita que nos siguió. Es como... Sí. Guanajuato también nos siguió una viejita en el... Pero, ¿dónde está? ¿Está atrás de los arrobaños o qué onda? Ajá. Fantas no ha captado en salón de ensayos. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿What a... ¿El mareo? Ay, venía atrás. Ay, venía atrás. Sí, a ver. Ah, sí, ya vi algo que pasó. ¿Qué pedo, sea cierto? No, quedé impresionado con el video que grabé. Mira como el muñeco. Es de una muñeca. La acaban de subir hace unos cuantos días. Es de una muñeca que está en mi casa. ¿Qué? Ah, es que... Se está moviendo. Ya, 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 ya. Chécate. Se mueve de poquito en poquito. Mira, chécate. No, demon, no hace eso. Me visto vaquero y me rasuro mis bigotillos. Mira, chécate. Poquita, chécate, no. Poquita. Sí, sí se mueve. Sí, sí se mueve un poquito esa muñeca. Mira, 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 espérate. Debo, esos muñecos, ese chango, esos changos me dan un chorro de miedo. Ah, sí. De lo que tienen las cosas. Ajá. Ah, sí, que las ganan. Sí, eso, y que se saben los ojos así. Se hace presente un fantasma. Pero mismo. Se hace presente un fantasma. A ver, a ver, ¿dónde es fantasma? ¿Qué? Es un screamer. ¿El fantasma? No, no es screamer. Acuérdate que se asuste, ¿no? Siempre. ¡Uy, güey! ¿Quién es la huija? Se cayó. Se asustó. No, 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 no. Le cerraron la puerta al vato. Video real. Este video fue grabado en Cielo, Guanajuato, México, cerca de un río. Es totalmente real. A ver, vamos a ver ese video. ¿Lo subieron hace medio año o se pide? ¿Qué hiciste? ¿Qué pido? ¿Estás gritando? ¿Qué pido? ¿Se escuchó como un pájaro? ¿Qué onda con ese video? What the fuck? Ya, ya, ya. ¿Qué? What the fuck con ese? Era como que una persona de blanco, pero no sé qué sea. Los municipales vieron una mujer similar a la Llorona. A ver. A ver. ¿Qué onda? No, no creo, sí. ¿Qué pedo? Ah, es mi tía. No mames. La van grabando. ¿Qué onda, Devon? Bueno, lo intentamos. Mira, ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Mira, guáchate este video, Devon. Ya, sí, ya, no. Bruja, ataca a pareja parte 2. Guáchate. ¿Qué onda? No mames, sería un terrorífico. Mira las manotas. Ay, no manches, es cierto, está bien feo. Quédate, Rina. Tiene que verlo también. ¿Qué onda? Esas manotas. O pies, no sé qué sea. No manches. ¿Qué onda por eso? Qué miedo, pero ¿por qué no hace nada? Y nada más tiene un ojo, Irací, ¿ves? Nada más tiene un ojo. ¿De verdad que sí? No, esto es terrorífico. Falló en la realidad. A ver, a ver, ¿qué onda? Falló en la realidad. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Apareció en la nada? ¿Qué? No, apareció en la nada. Sí, aguáchate. Ahí. ¿Apareció en la nada? Sí. Pero ¿por qué el señor le ha hecho nada? ¿Qué pido? ¿Sabes? No, le da la chamarra. Sí, mira, mira, le da la chamarra. Ni viadme, chao todos los videos. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es que no está mostrando? ¡Ay! ¡Ay! ¡Los ojos! ¡No manches! ¡Los ojos! Ok, déjame usarlo. El video ha dejado pasar de una aquí. ¡Cállate, baboso! Ya se fue fuera de mi cuarto. Mira, 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 que se vayan subiendo así por la ventana. Mañana todos buscarán este video ¿Qué es que este video vamos a buscar? ¡Ah! Estoy sin miedo Este video se hizo viral de un ¿Qué es eso? Una vez, me acuerdo que me apareció un para ti pero en otra cuenta ¿Qué es eso? Mira, mañana todos buscarán este video Pues ya pasó un chingo y está ahí, la vamos a buscar ¿Pero qué es? Mira, pues según pasaron, pasó una nave Una nave es interpretante Vídeos que internet no quiere creer parte 2 No te duermas con el armario abierto ¿What the fuck? ¿Qué? ¡Ah, Regina, tu armario! ¡Oh, Regina, que te agarren así! ¡Regina tiene closet! ¡Debo ver que el miedo te va a sacar! ¡Oh, Regina! ¡Y te encargo en la noche, Regina! ¡Y es que prendí el foco aparte! ¡Ah! ¡Dale, Regina, más si te acuestas, Regina! Mejor escúpeme en la cara, güey Todo tranquilo, mis amigos, hasta aquí ¿Qué? ¿Qué onda? ¡Hala, viste! ¡Hala, viste! ¡Ay, no, estamos los dos! 10.100 pesos Vamos a parar Espérame, Regina Nos tocaron aquí, Riqui ¿Qué pedo? ¡Eh, no está! No, yo digo que no sé qué pedo Nos tiraron unas piedras y nos tocaron la ventana Esta aquí enfrente Pero estamos en un segundo piso Oye, sí, pero aquí está la ventana Esta y nos tocaron, no sé cómo ¡Qué pedo, Regina! Vamos a seguir con el video ¡Ay, güey! Nos tiraron algo más pesado ¿Y si hay una persona aquí en el árbol, pero para dos? No, no creo, güey No, porque hay rejales A ver, mejor un pájaro A ver, mejor un pájaro ¡Guacha, guacha, guacha! ¡Guacha, guacha, guacha! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Eh, qué onda! ¿Qué es eso? ¿Qué fe? Que en África hay tanta pobreza que... ¡Ay, güey! ¡Regina! ¡Vete, Regina! Es una broma de... ¡Guachínse, guachínse! ¡Qué pedo! Mira, el vato está pasando, mira ¡Pum! Y la atravesa de la pierna Y la atravesa de la pierna ¡Ay, ya! ¡Neta, Regina! ¿Cómo voy a ser yo? ¿Quién apagó las velas? A ver, vamos a ver qué onda ¿Quién las apagó? A ver ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué onda, Regina? Un pequeño sustillo ¡Quitate! Un pequeño sustillo ¡Guachínse, guachínse, guachínse, tiktok! Espera, espera, espera Mira, ¿Quién apagó las velas, demon? Guachínse, guachínse Está bien raro este, demon ¡Chécate, chécate! Está muy duro Se las apagaron Y pues hasta aquí el final del video Eh, pues la neta Estuvieron un poco terroríficos Estos, un poquito Estuvieron Así que Sigan y siguen Bueno, quedamos en cero la neta Sí, pues en cero Me asusté una vez Asusté una vez Cero No, no, fíjate que no Hasta aquí el fin del video Si te gustó Te invito a que dejes tú me gusta Que te suscribas Y que también compartas este video Con todos tus amigos Me asusté un par de este video Y deja tu me gusta también Y pues ya Como siempre Adiós ¿Cuál es tú? Good bye No, no, no Buenos días Adiós Good bye